hola amigos youtube esto es fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo en el vídeo de hoy fifa móvil 21 lo tenemos acá es la primera vez que lo voy a abrir bueno estuve en directo ahí en youtube 10.000 like hubo en ese directo épico fue increíble y antes que nada tenemos en mi instagram una fotito bastante interesante vayan a verla porque ahí estamos sorteando algo que no quiero hacer mucho spam ya sabrás tú ok voy a abrir el fifa vamos a ir por las recompensas que tenemos gracias a la anterior grl que estuve están viendo el equipo delegado a incluso se los puedo mostrar pero gracias a ese grl tenemos una recompensa en este fijo móvil y he visto a muchos que les salió en tremendas cosas vamos a profundizar un poco con lo que salió en este nuevo fifa móvil y también sobre todo dar algunos consejitos al principio que es bastante sano abriendo el tipo muy como ven tenemos lo siguiente tenemos la bienvenida a la temporada como ven gracias por regresar bla 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 esto vendría siendo la recompensa gracias al grl anterior y lo voy a abrir yo la verdad tengo miedo porque no sé con lo que me voy a encontrar pero pero a ver qué es esto tenemos por acá ah ahí está ay que ya me estaba asustando que ya me estaba asustando yo voy a tener 500 puntos y tenemos jugador de oro y dos elites y ahora sí me gusta señores y señores a ver hay que miedo de a esto porque algunos le tocó jugadorazos algunos le han tocó jugadorazos uy hernández me viene bien me viene bien hernández largan los elites de una o como es esto tenemos persic nada mal y tenemos jugadores de oro nada mal jugadores de oro 54 y los puntos de presente y futuro con las moneditis que tengo 390.000 pudo haber sido mejor tienen que decirme que les ha tocado a ustedes pudo haber sido mucho mejor he visto hasta un agüero por ahí así que bueno nada mal tengo que actualizar el equipo ya vamos a pasar a ver cómo queda el equipo y le damos tenemos 600 FIFA Points más 150 FIFA Points Kolarov CJ Bale y Tonali ahí está Mbappé dándonos la bienvenida bastante bien Mbappé y bueno vamos a pasar a ver cómo es esto equipo es muy igual por lo visto es igual equipo legado por acá tenemos el del anterior FIFA acá tenemos un equipo bastante normal como ven Messi Havertz Neymar Aguars y George toda esta gente que sumada 169 GRL con ese Roberto Carlos bastante chetado y como ven tenemos el equipo oficial ok parte de actividades diarias como ven tenemos varias cosas por hacer entonces lo vamos a completar en directo seguramente vamos a estar completándolo y hay que hacer moneditis tenemos muchos desafíos por acá como ven en el equipo legado voy a estar abriendo un élite porque no un élite tenemos monedas responsabilidad gemas tenemos un montón de cosas para reclamar en lo que es el legado hay que jugar partidos hay que jugar cara a cara y ataque enfrentado también esto cara a cara y ataque enfrentado y como ven jugadores de oro por acá nos pueden dar tenemos potenciador de vida bueno un montón de cosas por acá hay un Felipe Anderson bastante chetado a ver como corre 91 bueno tiene buena pinta gemas 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 de Embele que corre bueno está bien de Embele desafíos también de mi legado como ven también tenemos a Burki un jugadorcito de un portero no nos viene nada mal entre otras cosas también gemas monedas jugadores monedas y muchas cosas más para ir completando de cara al inicio a este tipo de movimiento por este lado tenemos jugador elite yo voy a comenzar porque necesito si o si un nuevo sabor de boca a ver como estamos recompensado uy Thomas Müller me hago un Bayer me hago un Bayer Thomas Müller por ahí yo creo que podría abrir otro más voy a abrir otro más porque se merece este lindo inicio con jugadores elite así que vamos a ver recompensado ahí cuando vi argentino me había asustado bueno Ocampo no está nada mal Ocampo es que corre lo suyo a ver 81 bueno no corre tanto pero está bastante bien y así sucesivamente van a ir reclamando todos los edits posibles ok no empezamos tan pro como algunos otros pero empezamos bastante bien como ven en el menú hay un montón de cosas pero un montón un montón de cosas personalización es algo nuevo también que es muy importante que vean que hay logos nuevos que tenemos insignias nuevas que tenemos también un informe a ver están las insignias por acá que básicamente son para mostrar en tu equipo no sé cómo se funciona bien esto y hay un montón de cosas que vamos a ir investigando esto se puede mover para un lado y para el otro está próximamente el icono próximamente equipo de la semana el GMR por ahí próximamente desafío creación de plantillas en la tienda lo más importante a ver qué hay está el paso estelar que le tengo unas ganas increíbles en packs tenemos APA APA me gusta APA que me gusta hay cositis hay sobre de 250 mil monedas hay un montón de cosas de momento no recomiendo gastar tanto ahí tenemos a Machis y al señor y al señor nadie y al señor nadie yo ya quería un montón de jugadores y por lo general pueden ir también abriendo esto y sobre FIFA Points siguen igual o sea no bajaron de precio está todo lo mismo incluso no sé si está un poco más caro y al final tenemos también la divisa de las gemas eso estamos acostumbrados a verlo han cambiado alguna que otra animación quizá del tema de las cartas que ya la vamos a ver y en la bandeja de entrada en la bandeja de entrada no tenemos mucho pensé que iba a tener algo pero no solamente tengo acá está recompensa presente y futuro recogemos por acá tenemos recompensa presente y futuro ok si jeje pensé que era un jugador por acá tenemos otra recompensa que no sé qué es 150 FIFA Points ah claro los FIFA Points y los jugadores que no nos viene nada mal lo vamos a meter al team también tenemos algunos FIFA Points para ver si los ahorramos porque tenemos un montón de cosas por hacer también más adelante con la ropa chetado y vamos a pasar a armar el equipo hay un montón pero un montón de cosas que no les voy a poder explicar en un solo video pero estén atentos a suscribirse por favor porque obviamente vamos a estar hablando de todos los eventos y de cada uno de ellos ok tenemos el equipo que ya tiene que estar en 80 si o si felicidades ahora tienes jugador puedes subir rankings ok obviamente todo esto chicos subiendo rankings y bla 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 ya saben como es la movida en fin yo no quiero gastar nada yo no quiero gastar nada en BAPE pero voy a subir el GRL subimos el GRL a medida que van subiendo van a ir acomodando como ven por acá yo creo que debería ir con otra formación es hora de buscar y bueno tengo dos extremos derechos así que vería que onda la química por acá nada mal para todo lo que nos viene informando este señor Mbappé que ya me cansaste un poco Mbappé en fin hay que acomodar un montón de cosas claro que sí Academy esto es academia ok patada inicial tenemos partidos Europa Oeste Europa Este Ingres Español entre otras cosas para completar lo más importante que es los hitos los hitos y también la parte de este señor que tenemos acá a Gavia que es uno de los jugadores que vamos a sacar pero también es importante decirle que tenemos otra pestaña en la cual ¿dónde está Mbappé? alguien que me diga que no sé dónde está pensé que estaba ahí Mbappé me equivoqué ah no está acá inicia sesión para tener recompensas pero ¿qué dice? ah acá está Mbappé acá hay un jugador de oro acá está Mbappé o sea que hay que iniciar sesión 7 días para que nos den Mbappé hoy mañana pasado y así hasta obtener este Mbappé 96 de ritmo 86 de tiro nada mal el pase muy buena agilidad entre otras cosas han metido un menú diferente pero lo que sí yo he visto que no hay nada tan diferente ¿no? porque sí que he visto que todo sigue siendo igual pero diferentes colores y ese es un punto negativo para mí de todas formas vamos a hacer una especie de comparación entre FIFA Mobile 20 y FIFA Mobile 21 así que atentos por ahí me pide comprar FIFA Points obviamente vamos a ver si desbloqueamos el pase estelar depende de los likes que haya acá y el pase que tiene lo siguiente ¿dónde está el pase? a ver el pase estelar a ver qué trae este pase va a ser un poco más tranquilo como el último que eran como 35 millones acá ya un millón City 3 jugadores y mil FIFA Points vendría bastante bien para el team y como ven tenemos bastantes jugadores por acá McKean por ahí 180 de estrella que nos viene bastante bien Kramari como ven muchos FIFA Points sorprendido es un nuevo apa con animación sorprendido mirá mirá vos mirá vos está bueno eso está bueno al menos que lo pusieron y como ven tenemos al señor Berardi Berardi con 92 de tiro 88 de ritmo que si no serviría aunque tenemos a Gareth Bale por ahí hay que armar bien el equipo y otra de las recompensas que acá hay un icono prime gratis gratis no sé si estaba Zlatan ahí o vi mal y todas las recompensas que acostumbramos por acá como ven tenemos un montón de jugadores este me vendría muy pero muy bien muy rápido como ven habría que tratar de ver si lo sacamos y Brahimovic con 109 de tiro pero corre poco y Vidic que es el icono prime gratis supuestamente que tenemos acá free to pay va a ser a la larga obviamente que falta una locura de tiempo para sacarlo pero bueno habría que comprar el pase creo que estoy diciendo free to pay no sé por qué porque a lo mejor nada que ver estoy flayando confianza nada mal chicos hay actividades hay un montón de cosas hay temporadas partidos de liga hay un montón de cosas que descubrir y me gustaría descubrirlas con ustedes por eso los invito a suscribirse esas fueron mis recompensas así que si quieren seguirlas viendo ya saben que hacer un buen like gracias a todos por lo que apoyaron en el hermoso directo a la espera de fútbol 21 y hay que darle porque este año se va con todo nos vemos chicos chau es el plug venga con fifa droid esto es fútbol en tu celular pocos vídeos mucha calidad es espectacular quieres especular hazlo pa bien que esto es ameno no eres menos ni eres más que nadie somos compañeros hago sorteos tú puedes participar suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal si te interesa saber más te invito a conocernos se incrementan los grados del termo no duermo suficiente si siempre pienso en el vídeo siguiente la semilla la tengo en el vientre suscríbete y vente ya sabes lo que hacemos no somos suplentes somos eficientes como agüero y esto es por los 100.000 suscriptores en el especial calidad de otro planeta sepan que él es espacial la plantilla es el Kun y otros 10 y aunque sea manco al fútbol juego con los pies desde Argentina para el resto del mundo que te pierdas un vídeo para mí es un nó rotundo momentos chungos de alegría y de lloros familia y amigos son un gran apoyo por eso sigo este canal no morirá que lo puedas mirar será mi responsabilidad mi habilidad para que entre y que no pega el palo continuamos ni de portero me paro por eso sigo este canal no morirá que lo puedas mirar será mi responsabilidad mi habilidad para que entre y que no pega el palo continuamos ni de portero me paro Gracias por ver el video.